El Tribunal de los Muertos Dicen que quien está en permanente contacto con la muerte a través de la destrucción de la vida, tarde o temprano la provoca. Entonces, viene la muerte a reclamar al que usurpa su lugar. O como esta leyenda relata, el trabajo corre a cuenta del Tribunal de los Muertos. En plena época colonial, los vecinos de la Nueva España dieron fe de la vida licenciosa de Gelacio de Caravantes. Caballero de carácter violento y caprichoso, pavoneaba ante todo su hombría, al grado de afirmar que él era el más fiero caballero de la Nueva España. No tenía miedo a nada ni a nadie, a vivos ni muertos. Clamaba ante cualquiera, siempre presto para desenvainar su espada. Si creía que alguna persona lo había mirado de mala manera, ya estaba ahí su espada, fiel para clavarse en el pecho del desventurado. Si alguno lo encontraba, habría que aceptar sin reservas que él era el mejor con tal de salvar la vida. Pero de cualquier manera, su espíritu criminal continuaba buscando pretextos, provocando peleas y al fin se saciaba. No era el mejor espadachín de la Nueva España, pero sí el más astuto y traidor. Jóvenes osados y ancianos indefensos, caían lo mismo a los pies del asesino, a cualquier hora del día o de la noche, en las calles céntricas de la vieja ciudad o en cualquier barrio lejano. La gente observaba los duelos, la jactancia inaurita del hombre, pero nadie se acercaba y menos se atrevía a encarar a Gelacio de Caravantes. En todos reinaba el pesar por el abuso y la impunidad de los crímenes, pero de sobra se conocía que el asesino gozaba de influencia y poder ante la corte, ya que su padre era amigo del rey de España. Así, amparado y a las sombras de la noche, también gustaba robarse doncellas y cazadas. Lejos llevaba la presa y tras saciar su apetito, solía humillarlas, dejándolas en sitios donde pudieran ser vistas por la gente. Un día, sin embargo, ocurrió algo que cambiaría el derrotero de los acontecimientos. Caravantes abordó a una mujer que caminaba en la plaza cercana a una iglesia del centro de la ciudad. Con inusual gentileza requirió sus amores, atraído por su presencia, pero ésta exclamó temerosa al verlo. —¿Sois gelacio de Caravantes? —Sí, señora, y vuestro más rendido admirador —contestó haciendo una reverencia. Recuperada de la sorpresa, la mujer respondió serena. —Dejadme el paso libre, caballero. ¿Sabéis que soy casada? —Sí, con un imbécil que no sabe apreciar vuestra belleza. —Caballero, estáis hablando mal de mi marido. —A ese bellaco pienso suplantar esta noche. Con sus palabras vino la acción. La tomó por el brazo y la jaló, dispuesto a llevarla consigo. Pero la mujer se soltó firme y decidida. Aún intentó hacerla entrar en razón, en un tono comedido que pensó le daría tiempo para buscar la forma de escapar. Pero éste no cejó, pasando su brazo por el cuello de la mujer, la sujetó, al tiempo que cubría su boca con la mano izquierda. —¡Venid conmigo, señora! —Yo os aseguro que si gritáis, ¡ja, ja! ¡Será de amor! La mujer fue llevada a rastras hasta la calle donde esperaba el caballo de caravantes. Mas como éste debía desanudar las riendas, no pudo hacerlo bien al tener que sujetarla. Y en ese momento la señora logró zafarse. Retrocedió unos pasos, sacó una daga y lo enfrentó en cuanto éste hizo a demanda acercarse. —¡Vamos, dejad ese puñal, señora! ¿Acaso pensáis medir vuestras fuerzas conmigo? —¡No, señor! No atentaré contra vuestra despreciable persona, pero si dais un paso más y osáis tocarme, os juro que me mato. ¡Muero antes de que me pongáis la mano encima! La mujer empuñaba el arma en dirección a él, a la altura de su pecho. Su semblante y su voz también denotaban resolución, pero a un caravantes le descreyó, irónico y presumido. —¡No lo haréis, señora! ¡Dadme el puñal! ¡No os acerquéis! —¡No haréis nada, lo sé! —dijo el tiempo que se aproximaba. —¡Pues sabéis mal! —le contestó al momento que volvió el puñal hacia sí y lo alzó para clavarlo en su pecho con certero golpe. Varias personas miraron correr por primera vez al hombre ruin, testigos de una felonía cometida en lugar tan céntrico y a la luz de la tarde. Y cuando vieron a la mujer yacer en el empedrado, con los ojos abiertos, ya sin luz que denotara vida posible, el estupor creció. —¡Por Dios! ¡Es doña Isabel García de Monjarrás! ¡La ha matado, caravantes! —¡Yo vi cuando la obligó a matarse el canalla! Ciertamente, la dama era una de las más respetadas de la colonia y su esposo era persona influyente en la corte. De manera que de inmediato el viudo y un grupo de personajes importantes de la colonia acudieron ante el virrey don Diego Fernández de Córdoba, marqués de Gualdacázar, para solicitar justicia por la muerte de la difunta doña Isabel. El virrey escuchó con atención, mas de inmediato alegó a la comitiva. —He tenido noticias de tan infausto acontecimiento, señores. ¿Mas os dais cuenta de que se trata de Gelacio de Caravantes? El viudo, dominando apenas su coraje y su pesar, se adelantó al soberano y exclamó. —Nos damos cuenta, su excelencia, que se trata de una dama allegada a vuestra corte, mi esposa, que halló el único camino posible para salvar su honra. —Hijo o no de un amigo del rey, ha cometido un crimen, su señoría, una cobardía y debe pagar por ello, señaló otro de los acompañantes. El virrey se hallaba acorralado ante los juicios legítimos de la comitiva, por lo que no tuvo más remedio que disponer. —Bien, señores, tenéis razón. Os aseguro que se investigará. Se hará justicia. —Esta misma noche entregaré a mi alguacir los nombres de los miembros del tribunal, que habrá que juzgarlo, una vez terminada la investigación. —No esperamos otra respuesta de vuestra excelencia. —clamaron esperanzados los caballeros que el acto se retiraron. —Un día después, el desencanto cubrió sus semblantes cuando se enteraron de la lista del tribunal, lo que acusaba la parcialidad del virrey en el caso. —Y es que dos de los miembros designados para formar el tribunal se hallaban ausentes de la capital, el marqués de Torreblanca, en el Callao, y fray Tomás García de Zabaleta, en la expedición evangelizadora de las Californias. —El tercero era don Lizardo de Zamudio, radicado en la capital. —Los caballeros se preguntaban dudosos si sería posible integrar el tribunal algún día, pues se sabía que los ausentes demorarían mucho tiempo en regresar. —Gelacio de Caravantes continuó con su vida de siempre, con la seguridad de que el tribunal no habría de reunirse, o al menos no en corto tiempo. Por las noches solía relatar a sus tropelías en la taberna el ciervo de oro, acompañado de rufianes y de amigos. Más una de esas veladas acudió a una persona para comunicarle la mala noticia. —Señor de Caravantes, se me ha informado que arribó esta noche el marqués de Torreblanca. —Pensad, señor, que viviendo aquí don Lizardo de Zamudio, las cosas marcharán mal para vos. —¡Oh, voto a mil demonios! —exclamó al tiempo que se levantó y golpeó el vaso de vino sobre la mesa. —¡Siendo así, podría integrarse el tribunal! —¿Y qué haréis al respecto? —preguntó curioso el informante. —¡Haré mucho esta misma noche! —Esa noche, en efecto, Gelacio de Caravantes golpeó la puerta de la casona del marqués de Torreblanca. Un sirviente mestizo le abrió, ya que él pidió ver al marqués con urgencia, presentándose como un enviado del virrey. Tras una pausa, el sirviente lo hizo pasar al salón, pero Caravantes, viendo rápidamente la estancia, ascendió las escaleras que con seguridad conducirían a las alcobas. Casi pasaba los últimos peldaños cuando se encontró con el marqués, que a su vez había descendido unos peldaños. El marqués se quedó de una pieza al verlo. Nada tardo le reclamó. —¡Señor de Caravantes, mi criado dijo que venís de parte del señor virrey! —¡Os engañaron, marqués! ¡Vengo de parte de la muerte! —sentenció irónico. Y sin más, escaló hacia él, lo empujó. El anciano cayó en los peldaños. Por un instante forcejearon, y Caravantes, más fuerte, al fin, y ya situado en la parte alta de la escalera, le dio un empeñón que hizo rodar al hombre escalera abajo. Echado de bruces, sin poder moverse, el hombre logró sentenciar. —¡Maldito de Dios seáis! ¡Matáis a un hombre justo y honrado! —¡Y por eso morís! ¡Que os lleve el diablo! Y le clavó el arma en la espalda. Su villanía fue el primer bocado de un apetito insaciable de muerte. Hábil por naturaleza, halló la forma de escalar la casona de don Lizardo de Zamudio. Lo halló en su despacho, ocupado en revisar unos documentos. Pero don Lizardo, aunque sorprendido de verlo ahí, no se amedrentó ante su presencia amenazante. Sin levantarse de su asiento, exclamó, —¡Mirad, Caravantes! ¡Si tratáis de venir a influenciar con respecto a vuestro juicio, perdéis el tiempo! ¿Lo creéis? —¡Sí! ¡Ha llegado el marqués de Torreblanca, como seguramente estaréis enterado! Y en cuanto llegue Fray García de Zabaleta, os juzgaremos. Y ahora decidme, ¿qué quieres? —¡Os traigo el mensaje del marqués de Torreblanca! —¡Pues dádmelo y os ruego retiráis ya! ¡Que tengo cosas que hacer esta noche! Con la sorna en los ojos y la mano cerca de la empuñadura que sobresalía de su funda, siempre atada a su cinturón, se acercó al anciano juez. —¡Os lo daré! ¡Mas después no tendréis que hacer ya nada! —¡No comprendo! ¡¿Cuál es el recado?! apremió don Lizardo con el presentimiento, con la boca reseca. —¡Este! —clamó Caravantes al tiempo que clavó su puñal en el pecho del juez. A continuación registró los muebles del despacho y dentro de un gran armario encontró un cofre con gran cantidad de monedas de oro y algunas joyas. Las guardó en un paño e hizo un pequeño atarijo, con las manos cubiertas por los guantes que jamás se quitaba. Su intención a robarle fue hacer creer que la causa del crimen había sido el robo. Pero muerto también el marqués de Torreblanca, nadie dudaba que Caravantes era el autor de ambos crímenes. Nada hicieron las autoridades al respecto y así pasaron los meses. Finalizaba ya el mandato del virrey de Gualdalcázar cuando refiere a la leyenda. Por la calzada de Iztapalapa llegó el carruaje donde venía Fray Tomás García de Zabaleta. Junto con los misioneros que fueron a la Baja y Alta California. Su llegada creó expectación entre la gente y pronto rumor entró en la taberna, el Ciervo de Oro, donde sellaba a Caravantes esa noche. Dos amigos le acompañaban en la mesa, no eran rufianes precisamente, pero le seguían siempre, quizá por interés o por temor o por la admiración morbosa que suele originar quien rebasa todos los límites. Uno de ellos quiso saber qué haría Caravantes ante la llegada del fraile y en vista del fin del gobierno del virrey su protector. El aludido bebió de su trago despacio y al fin, encogiéndose de hombros, respondió que nada haría. Estaba enterado de que el fraile era viejo y se hallaba enfermo, por lo que con seguridad moriría pronto. Sin embargo, su amigo insistió entre serio y sarcástico. Recordad una cosa, amigo mío, el edicto virreinal está vigente aunque el virrey se marche. De tal suerte que Fray Tomás puede nombrar a dos jurados más a su elección, según sé. Caravantes no se inmutó, dio otro sorbo a su vaso y tranquilo afirmó, ¡Descuidad, amigos míos! Os digo que ese fraile pronto morirá. Tres días más tarde, Gelasio fue a buscar al fraile al convento y lo vio precisamente afuera de éste, en la plaza rodeada de árboles que Fray Tomás escogía para su solaz a esa hora de la mañana, en que más le aquejaban sus dolencias. Meditaba de pie sobre su muerte que veía venir y sobre la misión que mandaba el edicto del virrey. Lejano no se dio cuenta cuando ya tenía enfrente a Caravantes, hombre de rostro infantil, de cuerpo delgado y aparente fragilidad, pero cuyo talento duró, pero cuyo talante duro y mirada torva, denunciaba a un alma podrida. Así lo percibió el fraile y un escalofrío lo recorrió cuando sintió sus manos enguantadas tocarle el brazo, al tiempo que le dijo, —Soy Fray Tomás García de Zabaleta, ¿verdad? —El mismo caballero, ¿qué deseas? contestó retirando su brazo. —Me han hablado tanto de vos, de vuestras virtudes, que deseo enviaros al cielo. —¿Cómo? preguntó el fraile sin entender las enigmáticas palabras. Pero Caravantes lo sujetó del hombro, al tiempo que levantó el puñal y lo asestó en el pecho del padre. Tirado en la tierra, con las manos sobre su torso herido, el fraile habló. —¿Quién? ¿Quién sois que así matáis a un anciano fraile? —Nada te he hecho. —Pero lo ibas a hacer. Soy gelacio de Caravantes, a quien no podréis juzgar ya. —Sí, verdad es. Vengo desde lejos para juzgarlos por vuestros crímenes. —Y os juzgaré. —El esfuerzo que hizo al levantarse y elevar la voz le causó un mayor dolor que lo obligó a recargarse sobre su costado izquierdo. Apoyado en su codo, Caravantes, inclinado hacia él, lanzó una carcajada. —¡Ja, ja, ja! ¿Y cómo lo haréis? Tampoco viven ya don Lizardo de Zamudio y el marqués de Torreblanca. —Lo sabías, ¿verdad? —Ya no podrán juzgarme, te lo aseguro. —Dijo, blandiendo de nuevo su espada. Entonces el padre, con un crucifijo en la mano, lo levantó hacia el cielo para suplicar. —¡A mi Dios! ¡Pido licencia de juzgarlo! —¡Caravantes! —¡No podréis juzgarme desde el otro mundo! Y volvió a clavar el puñal en el pecho del herido. Cuenta la leyenda que en ese momento el fraile moribundo invocó a los poderes celestiales con la fuerza de su deseo y la voz debilitada. Así clamó, —¡Dios mío, escúchame! ¡Dame permiso para juzgar a este hombre por los crímenes horribles que ha cometido! ¡Dame permiso, Dios eterno, de integrar el tribunal que ha de juzgarle! ¡Ayúdame, Dios! Pasados los días, la ciudad comentaba la muerte de Fray García de Zabaleta, la que se sabía quedaría impune otra vez. Caravantes, por su parte, continuó con su vida licenciosa. Ningún temor lo atormentaba, pues muertos los tres integrantes del tribunal y con un obirrey en el gobierno se sentía a salvo. La noche de un 7 de mayo lo encontramos festejando alegremente en su casona, acompañado de rufianes, amigos y algunas mujeres de vida disipada. La velada avanzaba entre el chocar de las copas, el relato de las innumerables hazañas del anfitrión y los brindis, siempre para lisonjear a Caravantes por sus conquistas amorosas y por ser el caballero de mayor hombría en la Nueva España. Quien no teme a vivos ni a muertos, como el mismo Caravantes pregonaba. Realmente se hallaba alegre el anfitrión, satisfecho de su vida, orgulloso de ser lo que es, y aquella velada se prolongó más allá de la medianoche, cuando al fin abandonaron su casa amigos y mujeres, acompañados por Caravantes hasta la puerta. Mas apunta la leyenda oral y escrita que no bien se alejaban las personas de su casa cuando se acercaron a él dos soldados. Al acto lo llamaron imperativos. ¡Daos preso, gelacio de Caravantes! ¿Qué? ¿Qué broma es esta? Tenemos órdenes de llevarlos ante el tribunal que ha de juzgarlo. El aludido soltó una carcajada en la calle. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tribunal, decís? ¡No me hagas reír, señores, si todos están muertos! ¡Ja, ja, 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 ja! La carcajada se volvió una mueca de espanto en su boca cuando uno de los soldados lo jaló del brazo. Sintió entonces la frialdad, la dureza extraña de la mano. Escuchó con claridad la voz cavernosa que gritaba a sus oídos. ¡Acompáñanos! El cielo oscuro descubre la luna en ese instante y la luz da de lleno en la faz de los soldados. Caravantes quedó mudo y móvil al verlos, pero ya los soldados lo empujaban y arrastraban. ¡Venid! El tribunal los guarda. ¡Ja, ja, ja! ¡Muertos! ¡Ustedes están muertos! Las pisadas de la sosamenta resonaron en la calle, empedrada, hasta detenerse ante una casa. Entraron y, escoltando al hombre aterrado, lo llevaron a un salón, en presencia de un tribunal formado por tres muertos. Tres esqueletos vestidos con las mismas ropas que usaban el día en que Caravantes les quitó la vida. ¡No puede ser! ¡Soy Fray Tomás, el marqués de Torreblanca! ¡Don Lizardo de Zamudio! ¡Los mismos que habemos obtenido permiso del Altísimo para venir a juzgarte! Señaló el cadáver de Fray Tomás. Caravantes retrocedió. Su mente estaba en blanco, pero una ilusión lo animó. ¡No, no puede ser! ¡Estoy soñando! ¡Esta es una mala pesadilla! ¡Sí! Se dijo mientras se cubría los ojos. ¡Bebí demasiado! Pero descubrió su vista ante la voz de Don Lizardo de Zamudio. ¡Bien despierto está Esgelacio de Caravantes! Para escuchar la sentencia de este tribunal. Los soldados levantaron a Caravantes, que había caído de rodillas ante el tribunal, con la luz de la razón ya escapando de su mirada. ¡Poneos de pie, que habéis de escuchar el veredicto! Ordenó el marqués de Torreblanca. Caravantes quiso cubrir sus ojos, cuando el martillo del juez Fray Tomás García de Zabaleta golpeó sobre la mesa. Solo se escuchó decir, desear, implorar. ¡Están muertos! ¡Todos están muertos! Nadie sabe cómo y de qué murió el célebre asesino. No le hallaron marca alguna en su cuerpo, de bruces en el suelo. Sus ojos salían de sus órbitas. Las facciones se hallaban endurecidas y las manos se crispaban. Todo evidenciaba el terror experimentado a la hora final. Más sobre la mesa descansaba un pergamino, que clavado con un puñal en la madera decía, ¡Condenado a muerte! Bajo las palabras estaban las firmas de los tres integrantes del tribunal, nombrado por el virrey, el marqués de Torreblanca, Fray Tomás García de Zabaleta y don Lizardo de Zamudio. Eran rúbricas auténticas y se hallaban frescas como si se hubieran estampado recientemente. Esto lo afirmó el oidor de Robles, encargado del caso, y curiosamente, uno de los personajes que atestiguaron el encuentro entre el virrey de Gualda Casa y las personas que pidieron para Caravantes el cumplimiento de la ley. Justicia divina fue el veredicto final, asentado en las crónicas de la colonia y en la gente que conoció de cerca o heredó esta leyenda. La muerte se transporta en taxi. El tío de una de mis amigas es taxista y en una ocasión se subió a una persona común y corriente, como cualquiera otra que utiliza el servicio, pero conforme iba avanzando por las calles de la Ciudad de México, escuchó una sirena de ambulancia y observó por el retrovisor hacia dónde se dirigía para ver si podía cederle el paso. Y lo que vio fue que la persona que transportaba en el asiento trasero se había convertido en un esqueleto. Entonces, cuando llegaron al lugar en donde le había indicado esta persona o esqueleto que se iba a bajar, le tocó el hombro para pagarle al chofer, quien dio un salto tremendo y vio que la mano eran puros huesos. Desde luego, quedó impresionado y muy espantado, porque de antemano pensó en no cobrarle para no tener que mirarlo, pero el esqueleto le dijo que era como cualquier otro pasajero. Entonces, le dio hasta más dinero de lo que marcaba el taxímetro. Lógico, el esqueleto no se puso a contarlo, sino que simplemente agarró un puño de monedas y se lo dio al chofer. Pero lo curioso fue que en el lugar en donde se bajó el esqueleto, había sucedido un accidente minutos antes de que ellos llegaran. En conclusión, afirma el taxista que a quien llevaba era ni más ni menos que a la mismísima muerte. A consecuencia de esto, este señor todavía conserva el dinero con el que le pagó, porque piensa que como le dio dinero de más, tal vez quiera cobrarse más tarde. Gracias.